Ciudadanos se ha vuelto a referir esta mañana a la ley de acuerdo presupuestario entre la formación naranja y el Partido Socialista. En concreto, el parlamentario andaluz de Ciudadanos, Julio Díaz, se ha referido a la situación económica y a la creación de empleo, poniendo el acento en las partidas destinadas a los autónomos y a las pymes. Estamos convencidos de que al ser finalistas en esta ocasión, muchos autónomos, muchos emprendedores, que no han podido acogerse hasta ahora a estas medidas que incentivan el desarrollo económico y el empleo y su actividad, ahora lo van a poder hacer. Díaz también ha destacado el aumento de los presupuestos para la lucha contra la corrupción y el fraude. Por otra parte, el parlamentario se ha referido a la iniciativa Huelva por una sanidad digna. Nosotros hemos propuesto un consejo asesor, pero no exactamente como el de Granada para Huelva, sino con más capacidad, más profesionales ligados a la sanidad de Huelva y desde luego ajustados al objeto que no es otro que escuchar a todo el mundo, también a las plataformas ciudadanas. Por último, Díaz ha adelantado que el próximo viernes mantendrá una reunión con la autoridad portuaria, en la que pretende tratar las potencialidades del puerto. Gracias.